Y hola gente, estamos haciendo un nuevo video para el canal y esta vez voy a seguir regresando a Minecraft. A ver, ahora sí, vamos a terminar la muralla. Ay, sí que estuve picando y todo eso, creo que no planté árboles. No, a ver. A ver, vamos a seguir y hoy vamos a ir a una mina. Pero con lo que voy a sufrir va a ser con la comida. A ver, ¿qué tal nos va? A ver. A ver, vamos, vamos, vamos. Creo que acá se está. Se está medio confuso. A ver, aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. A ver. Perfecto, así vamos bien. Y así. Así, chido. Creo que los pandas están aquí, sí. Y la última. Y ya. De hecho, me han hecho los pandas en el episodio anterior. Y durante los episodios, durante, fuera de cámaras, no encontré estos acelotes y ya. Así, carne no tengo. Como ven. Lo que quiero hacer es buscar carne. Lo que quiero hacer es buscar carne. Para ir a la cueva de una vez. Me llevo, aquí, aquí, aquí. Me llevo piedra. Y ya. Me llevo piedra. Dejo madera. Y empezamos aquí y aquí. Dejo tierra. Dejo tierra. Graba, dejo. Ahí después lo ordenaré. Dejo. Este. Esto, esto. Este. No. Esta mismo no lleva yard fuera. Y nos los dejo. Este, este, este... esto esto es también se queda antorchas pico haré más picos vamos aquí 1 2 antorchas estamos carbón y ponemos aquí y aquí perfecto entonces pongo aquí y dejamos palos y vamos para el carbón de abajo para la comida que nos encontramos poca no, que me traslado aquí que tengo a ver, vamos en busca de una mina madera si es cierto a ver madera a ver, vamos a ver, se me olvida llevaré un poco a ver, vamos a hacer no voy a correr no le voy a dejar presionado en el en acelerar y vamos a ver nada de comer nada de comer nada de comer nada de comer nada de carne los pájaros no vámonos hacia acá a una cama para que no se me complique ya que ando por aquí todavía no me voy ahora yo aquí vamos a ver vamos a ver vámonos creo que ya puedo dormir no que le seguimos avanzando a ver vamos a mostrar ahí está ahí está ahora sí vamos creo que en el próximo episodio no es que sigue el próximo me voy a poner a pescar mira que cargo perfecto perdón es que está está dando con sobra bien perfecto ahí va seguimos seguimos ahí va sí ya está ¿no? sí no a ver ahora está seguimos vamos estuve presente porque tuve entrevistas de trabajo o sea nada más por eso así que tuve varias y todo eso antivacino no a ver vamos ya ya nada a ver a ver picamos eso es eso es perfectito a ver si yo hago un directo de media hora en Twitch y a ver qué pasa si puedo si no no así no hago directo del episodio a ver así vamos avanzando pero poco porque yo no tengo mucha comida bueno muchas piernas no sé cómo le digan mira si traje el H según yo si lo traje no Max no perfecto a ver no sé por qué hay sandía a ver no sé por qué hay sandía de esta idea a lo mejor de los episodios a los primeros a ver a ver lo que comemos chihuahuas ahí está a ver vamos a picar más sandía creo que con la mano está bien mira la oveja perfecto compro libros restos ya ya ven no no digan que que puse algo con creativo y todo eso porque si ponen con creativo se les quita los rubros bueno a mí me pasa eso no sé no sé lo hacemos perfecto he visto que si hay visitas pero no hay no hay me gustas hay visitas pero no hay me gustas y eso no me gusta a ver vamos allá ya están chiquitos vamos a crecer bastante a ver comemos chihuahuas perfecto otra vez chihuahuas pico estas y ya voy a uno porque creo que con este es suficiente para que me aguante no sé si obviamente si me voy encontrando animal pues lo voy lo voy matando a ver es nada chihuahuas 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 a ver vamos perfecto ok ok a ver perfecto si va a ver a ver ok estoy listo seguimos buscando y mi casa ya me la perdí bueno ahorita veo el video y las coordenadas terminadas ya cuando se finalice el episodio veo para donde es a ver vamos a matarlos de hecho he estado viendo spider man 2 la verdad no tengo playstation solo tengo xbox y acá hay una probable culminación solo tengo xbox pues no la verdad no puedo jugarlo pero si lo veo con un youtuber la verdad la verdad si me gusta desde cuando lo veo a ver vamos a ver acá hay desierto para para los cristales perfecto mira que bueno que sonido esta exploración a ver a ver a ver a ver vamonos mira una vaca perfecto a ver creo que divide pero apuntad las coordenadas a ver vamonos vamonos si no trabaja mira la tinta azul uy otra ave ah no va a tener el ogro perfecto mira que vi otra aveja mira que vi experiencia de hecho creo que morí fuera de cámaras creo que si a ver vamos a picar arena un poco de plano asi necesito mucho arena mucho cristal a ver vamos 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 de hecho pico la arena no pero hoy si fuera de cámara voy a venir ah pues somos afrentes de la casa ya 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 no creo es que vamos a estar mas lojos ah pues entonces fuera de cámaras voy a venir acá a picar a picar a picar arena viendo que estoy fuera de estoy viendo que estoy enfrente de la casa pues aprovecho y estoy viendo que aquí si aparecen animales y en mi santuario que hice allá ya no no vamos vamos por acá ya no coge experiencia vamos en la mina creo que que ya trae una mas crente pero matamos a esto para venir a conseguir carne está re bien ya sé dónde venir a ver, perfecto eso es vamos, no manches creo que voy a encontrar calabasas creo creo que hay calabasas mira, otra oveja, no manches mira, acá lo vas a ver, cuánto tengo 3 y 5 a ver y después ya se me va a acabar mira, otros cerdos ahí vamos a comer mira, allá hay allá hay, ¿cómo se llama? ya de fuera de acá vendré aquí a a pecar y a ver tantito a explorar y a matar carne a ver, vamos a la cueva que dice a pecar allá a ver sí, creo que me mató un tridente creo que no está grabado a ver, vamos para allá todo tranqui perfecto ahorita llegamos y comemos y seguimos a ver a ver lo de la misma estará en dos episodios y no traje cubo así empezamos perfecto perfecto y ahora no pensé que era grabado las coordenadas ya sé como ya sé cuál eso ok vamos a poner aquí antorchas y vamos a dormir perfecto para que no aparezcan bichitos bichitos monstruos si nos complica y vamos a explorar y vamos a explorar acá abajo no sé si hago ni idea pero mejor exploramos aquí aquí dentro de la cueva a ver si encontramos algo perfecto ahí hay algo pero es el de fuego el bloque de magma y hay una araña ya escucho esqueletos ok el carbón tengo le pongo aquí este para y vamos con todo vamos con todo perfecto comemos como cuando tengo hombre a ver ahí que es que es eso ah no es una mancha de mi teléfono ah no si si es algo que es ah son bloques de magma que venga por acá pero no sé si hago ni idea ven para acá ven para acá ven para acá ven a ver ahí hay otro esqueleto pero aquí no sé qué sea otra cueva bueno la misma cueva pero más no deja para entrar ahí hay otro esqueleto bajaremos ahí hay un creeper a ver donde se da la cámara como vemos ahora sí el carbón pues no sé si después vengo fuera de cámara si vendré a aplicar y vamos a hacer una bajada no sé si se volvió o algo porque escucho escucho algo raro no sé no sé qué sea algo como que se buggeó no lo sé no sé no sé no sé no sé que no le sirve no le sirve con exactitud aquí hay unas escaleras improvisadas bueno ya ya pasó a ver si me subo no si ya pasó hasta si gracias ahora y ok sí sí Un zombie de... Ah, es que me conviene. No manches, ya se me acabó mi espada. Espero que no me venga nadie para atrás. Muérete, muérete. Ay, tiene las pantalones, que creo que es lo que me falta. Perfecto. A ver, vamos. Y creo que se me acabó la tierra. Y ahí traemos este video, voy a ver tres de más. Ah, pues tengo piedra. Ahora ese sendero me ha gustado. A ver. Vamos a ver. Vamos a alumbrar bien. Para que no pesca más bichos. Bichos monstruos. A ver. Ahora que vamos a hacer una... Bien, estructura... Por el loco. Creo que está afuera. Ahí está. ¿Dónde se tiene Enderman? Ahora empezamos a hacer un pico. Y por eso... Es la madera. Después hacemos... ¿Y los palos? ¿Oterge palos? Ok. Ok. Perfecto. Así, ya empezamos con la otra vez. Ok. Perfecto. Así, ya empezamos con la otra vez. Voy a quitar el agua. Así que me conviene quitarla. Sí, vamos. A ver. Perfecto. No, la voy a dejar ya. Ya, ya. Ojo. Está chetado. Y mi cama no sé dónde está. Ahí está. Comemos. Es que vamos a hacer por acá vida. Y no te me traves ahora. Oye, te vi. Muérete. No, me va a ganar. Me va a ganar. Me va a ganar. Ojo. Ni que he tocado. Y vamos a cocinar carne. A ver. Porque me va a cobrar más fácil. La carne y me va a dorar más. En lo que preparo las cosas. A ver. Todavía no me sirve, pero lo voy a tener que tener. Ok. A ver. Ahí está. No le preguntes ¿Dónde está? Pregunté a la cámara Si le puse ese problema ¿Le puse regeneración? No sé Perfecto Ahora queda una flecha Y aquí vale Y pantalones Perfecto Este que tiene Protección Contra ráfagas Y limpio hibitos ¿Qué es aquí? Vamos a picar No es nada O El goderero No te metes ahora Esto me hizo bastante daño Voy a agujar este aquí Ah, perfecto Ok, a ver Ahora bueno, ya no tenemos Necesitamos picar A ver, a ver Se nos complican las cosas Hacemos la voy a equipar Y empezamos a comer Y creo que sería mejor opción Si hacemos esto Ya ponemos este Para que empiecen a entrar Perfecto Perfecto Ahí está Los logros Perfecto Ahora ponernos a picar Ok Ok Hoy sí Bastante hierro Ahí está Para conseguir el labor también Perfecto Y lo voy a quitar Encantado Encantado A ver A ver A ver Y tiene las pantallas Protección de software Protección de software Perfecto Ahora no sé si convenga así Pero bueno Llevo tiempo Tanto cuando Minecraft Yo ni me acuerdo Mira más hierro Pero Creo que si me hago un pico de hierro Se me será más fácil Y pregunto Existencial ¿Dónde está mi cama? ¿Dónde está mi cama? ¿A poco me la rompió? No manches Ahora sí Tenemos que andar con cuidado Acá Vamos a andar con cuidado Mira aquí se ve bien de hacer una minibase Mira pero tengo la nesla Bueno Y la mesa Carácter Esto Esto Nos hacemos Una camita Y dormimos Perfecto A ver A ver Primero empecemos con el hierro Creo que estoy viendo Para que no aparezca A ver Perfecto A ver Uno Necesito cinco Creo que el carbono va a picar con la madera Con el pico de piedra Ahí está Ahí está Ya tengo para el pico de hierro Y lo que se hace para la espada Y ahora sí No es Y el hierro Aquí está Ya tengo para la espada Dame uno Dame uno Dame uno Dame uno Y listo Y listo La espada Aquí está Perfecto El pico es las antorchas Y ya picarse ha dicho Y ahí otro Aquí Ahí está Cuenta reaparición Aquí no tenemos Nada O creo que la cama está acá Ah sí Mira Creo que hay carbón acá No Mira ya sí Sigue explorando Nada más Esta planta Por el momento Y hay un creeper Vamos Vamos a dar Respond Aquí Está perfecto Ven para acá Según yo Y el mato Perfecto Por ahora TNT No digas No digas Eso Ahí está Creo que Que sale Perfecto Aquí no hay nada más Que se vean Aquí voy a dejar El episodio Chicos Tampoco quiero Que esté largo Y pues en el siguiente episodio Ya van a ver Que todo está picado Sale chicos Bueno el carbón Nada más Ya si encuentro Algo más Pues ya Ahí les iré Mira que hay nada más A ver Vamos Vamos aquí Rapidito A ver Mira No más Esto ya se hará En el siguiente episodio Sale chicos Ahorita Voy a grabar El siguiente Y Cuando se lo Terminamos Mira que chero Yo pondré No nomina Creo que el siguiente Sería En busca de diamantes A ver Ahí está Un obstáculo Dejo chicos Espero que Les guste Por favor Hay visitas Pues denle like Por lo menos No chicos A ver Bye chicos Bienvenidos Gracias.